A petición popular, regresó Salinas, regresó con todos los presidentes para que completes tu colección. Adquiere con la jornada cada uno de los 10 videos de la serie Los Sexenios por 46.90, desde Ávila Camacho hasta Ernesto Zedillo. La serie de Los Sexenios continúa en la jornada. Búscalos con tu voceador.